Justicia, 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 justicia. ¡Viva, se los llevaron! ¡Viva, nos queremos! Reprimir al pueblo para matar gente, para amenazarnos, para violentar nuestros derechos. Respetenlos a nosotros. Hemos estado en muchas manifestaciones, todo el tiempo que la calle es libre, podemos pasar de una presa local y no estamos cargados. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Hagan que socorrupción! Y venimos porque queremos exigir que liberen a los muchachos que ayer y personas que ayer detuvieron, menores también, en la manifestación de ayer. Y entonces estamos acá en Fiscalía intentando, pues eso, que nos den información sobre los detenidos de ayer. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Llí ¡Libertad! ¡Nosotros, los 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 amigos! Llas 첫 pasajos a hacer casi 18 horas, ¡ sait! favorite turcante interpretarán una casa seleccion rútbol